...esta alegría de la gente, el trabajo que se presenta en todos los años. La carrera debe ser capital provincial del carnaval. Mire que la hemos visto en muchas ocasiones, en ocasiones, Natalia, pero nunca bailaste de esta manera, maravidoso. La Secretaria de Estado de Turismo de la provincia de Catamarca, Natalia Conferrada, el Intendente Municipal, Guillermo Carreira. Contagiados por este entusiasmo desbordante de este fray de carnavales. Siga avanzando, por favor, la gente de Valleviejo, porque ya se nos viene, con un colorido magnífico, la gente de Miraflores. Natalia, ¿está todavía por ahí la Secretaria de Cultura? Acá se ha retirado, vamos, si no le invitábamos también, que ha llegado y ha ganado hoy aquí, después de vivir en Catamarca también allá en la zona de Valleviejo. Seguimos avanzando, que se nos viene la última comparsa de esta noche, y luego dos sorpresas maravillosas para compartir con ustedes. Se viene... ...demonios negros. Y una flor muy bella, o varias flores muy bellas, que vienen desde Miraflores en el laboratamento de Catamarca. Realmente, la gente de la Comisión me dice, en último periodo...